La película, los personajes, la historia, crecí con esto. Es un mundo en el que he pensado desde hace mucho tiempo. Ves como los actores y la gente se detienen a admirar todo lo que hay y en eso recuerdas estoy en Star Wars. Es como el set de juguete más colosal. Es como ser un niño otra vez con figuras de Star Wars. Hay Stormtroopers por un lado y del otro lado hay una explosión. Ha sido muy divertido. Es el mejor trabajo en el mundo. Rowan, una historia de Star Wars, transcurre muy cerca del episodio 4. La explicación más sencilla es ese texto que se lee al comienzo de Star Wars, Una Nueva Esperanza. Esa en esencia es nuestra película. Le dicen la estrella de la muerte. Un arma terrible. Pero hay un modo de destruirla. Jean está empezando a reunir un equipo. Ella quiere pelear, igual que todos. ¿Cuántos más necesitas? Trata sobre un equipo, pero en el centro hay una mujer fuerte. Es el momento de que luchen. Cada día crecen en fuerza. Todos los personajes son héroes reales dispuestos a arriesgarlo todo. Que arden llamas y que diez hombres parezcan cientos. A través de su viaje vemos la formación de la alianza rebelde y el robo de los planos de la estrella de la muerte. Si no quieren arriesgarse a quedarse aquí... Tienen que hablar ahora mismo. Es una mala idea, Kate. Cállate. Logran lo que logran porque lo hacen unidos. Aquí, Rowan... Es... Es... Gracias por ver el video.